Muy buenas chavales, el primero de todos, suscríbete Si no estás suscrito, miradlo bien porque a veces No estés suscrito y no se enteráis de cuando subo vídeo Pero suelo subir vídeo a la misma hora siempre Comentaros de que este viernes Día exactamente 2, vale, 2 de septiembre va a haber Directo, seguramente sobre las 5 de la tarde Hora española, en Latinoamérica será más temprano Será sobre las 10, estaremos un rato Jugaremos con vosotros, así que nada, recordad El viernes Día 2, así que quedamos todos ahí Y bueno, comentaros que el tema del suscriptor Fiel, seguramente será mañana, recordad Que regalo RPS a los más fieles, significa Los que comentan y se ven los vídeos enteros Así que comentad Y esas cositas Pues regalo RPS, vale, ya ganó Jarvis y no me vuelvo mal el mes pasado Este mes, seguramente entre mañana o pasado Tiré el suscriptor fiel, así que muchas gracias por el apoyo Y bueno, deciros también que vais a tener muchas ventajas Con el tema de los miembros, que me trae cositas Lo explicaré en el directo, pero bueno, vais a tener cositas Regalos y más cosas Y no se me olvidarán más, bueno, sí, suscribiros y esas cosas Parle like, y os dejo con Personaje más roto de todo el juego Y quien diga Grooming Bueno chavales, os quiero y os dejo con el vídeo It's me Ja, 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 ja Muy buenas chavales Y bienvenidos otro día más a la grieta Menos mal quien me ha cobrado De mirar si está grabando, porque No está grabando, hemos guardado, pero parece que no van a empezar Aquí y en el red no sé si se estarán Así que vamos a empezar en el blue Ya directamente, no me ha dado tiempo ni a explicar nada Ni todo, así que nada, vamos a darle cañita Con la pequeña ratilla Ya sabéis que es el main del canal El campeón con el que más horas hemos estado Y el campeón que os recomiendo Sobre todo para los bajos Porque la gente no sabe jugar contra la rata Porque no compran wars Y de hecho voy a gankear la botlane Porque el Alistar creo que está metido en el arbusto No la venía a pulear, pero creo que no saben que está ahí Y le podemos liar, eh Mira que hace tiempo que no ha jugado a nivel 2 Pero como se piensa que ha empezado en el red seguro Pues esta tía debería morir Vale, tenemos una cosita Se muere Ay, Dios mío, te voy a haberla matado, eh Ay, todo por querer que se haya muerto Mira que le he pegado Si es que no tengo de ap Se acostumbra los últimos días a jugarlo de support Y se hace un poquito más de daño De hecho, espérate, eh A ver, sale de puta madre Pero me hubiera gustado ya oprimirme la sangre yo Vale, hija, estás muerta, ¿sabes? Vale, está, perfecto Eh... Se acaba de morir el real No sé por qué, la verdad Bueno, yo qué sé, chavales A ver, vamos a pillar dos dagas de velocidad de ataque Y vamos a ir directamente a la zona del red Porque a lo mejor el Gragas quiere venir a por nosotros Lo bueno es que vamos a ir rápido para allá corriendo Por si acaso intenta venir a por nosotros Vamos a ir corriendo al lado rojo Y bueno, tenemos arriba un recto en contra de una Camille Así que cuidadito Porque, eh... Tienen bastantes DC De hecho, me la pueden liar, que flipas Porque tienen a Z Eh... Tienen a Gragas que puede desposicionar Y tienen muchos DC Si te doy cuenta, RDS Pike, que tiene dos stuns El Camille, que te stunea y encima te coge Y no te escapas Y luego el Zed, que como te pille Te va a hacer un hijo Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Muchos, chavales Hace mucho Así que nada, chavales Pues vamos a ir directamente a... Por cierto, si son los cabrones Y luego decís Ponid mis vídeos para dormir Y os quedáis durmiendo Así que buenas noches, chis niños Mis pequeños, buenas noches Espero que estéis pasando una agradable noche Y ahora, pues... Un poco de ASMR ¿Te imaginas, chavales? ¡Ah! Es que no puedo, tío No tengo el tiro de tres Cuidado, es que me la puede liar, eh Tiene la bomba esa No puedo, ¿no? Es que tiene la puñetera bomba de los huevos Si tuviera el de este... Puedo matarlo, de hecho, eh Viene el señorito Yo sí, pégame Pégame, pégame, lo que tú quieras Vale, tiene flashear Oh, fuck Viene el Zed, eh La putada es que... Ostras Madre mía, es serio Dejadme en paz Tengo que venga aquí de chiqui Y voy a pillar el tres, tío Es que sin el tres se nota mucho la nota Es que pide bastante, eh Vale, podemos intentar pillar a estos Cuidado ¡Ah! Puede ser Tenemos que habernos separado Ha ido por el Recton Y me ha pillado a mí, al final Si hubiera pillado al Recton Lo hubiera matado, eh Ya te se va a morir Pues a mí me da tiempo Llegar arriba, eh Vamos a pillar, de hecho, a P Porque no tenemos Y me estoy confiando Porque pienso que tenga P Y no tengo ¿Ha muerto? No, nos ha muerto Ah, la putada ¡Ah! Digo, putada Esa jugueteo No, es una jugueteo Es worth it Me acabo de llevar una cosecha por la cara Y una kill por la cara El problema es que no se iba a llegar a tiempo Vamos a intentar reír rápido Relaude, sí, veloces Pero me parece a mí que se van a ir Son ocho segundos, eh Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si lo hubiera cortado Por si acaso, pero Por si no Nada, tira el back De primeras Digo, por si acaso no hubiera tirado el back ¿Sabéis? De primeras Vale, a ver Podemos ir a Porcabill, la verdad, eh Pero Este está puseado El problema es que Gragas seguramente vaya para Boldin ahora Creo que no tiene el cangrejo Por lo minion que tiene, no debería Vale, sí, perfecto Está aquí Nice Bueno, nada, vamos a seguir Madre del señor, eh Joder Bueno, a ver Zed no se puede gankear Porque esta está FK Si estuviera aquí Pero está de FK Y seguramente está ahí el Gragas El problema es que a lo mejor Gragas se mete en mi jungla Así que vamos a ir con cuidadito Este señor Está recibiendo un fax De su amigo Y vecino Spiderman Así que vamos a ir a darle cañita Vamos a ir por aquí Madre mía del señor Vale, perfecto Pues A ver Lo ideal Sería Intentar Gankear El Top lane Yo creo Porque es un re-recto Y se pone por delante Es nuestra única front lane De hecho es que no tengo más Aunque ellos tampoco Aunque se pone tonto Esto podemos pegarle Debería tirarle el stun Pero es que Va a ser que no, ¿no? Bueno, le metemos un trade Ya está Tomate el vía invisible Le metes un trade Y ya con eso Pues que note la presión O sea, porque el veneno le va a hacer daño Aunque sea un poquito Pero algo le hace Le dejamos con media vida por lo menos El problema es que ha pillado el 6 Y ahora con el 6 Cuidadito Porque te las puede liar el niño Así que nada, chavales Vamos a seguir haciendo estas cosas Vale, la bold lane se muere Gragas está en bold lane Vale, así que Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como no podemos gankear top lane Porque está metiendo su base Medio tampoco Porque aparte No, no No lo veo muy fino Y Gragas seguramente Se meta en nuestra jungla Lo que vamos a hacer es ir para arriba Y intentar gankear O si no a las malas Le robamos la jungla ¿Vale? Con los pillos por detrás ¿Mota? Vale, la ha matado Bueno, pues Entonces nada Vamos a hacernos esto aquí Gragas seguramente Está en nuestra jungla, ¿eh? Porque sabe de hecho Que me salen los campamentos ahora A lo mejor me intenta esperar O lo que sea No vamos a picar No vamos a ir De hecho nuestra bold lane se muere Y efectivamente Gragas sí es bold lane No sé si lo veis en el mapa Ahí en contra En la lista área tope Pues menos mal Que le hemos dado Una primera sangre real A ver Después de haber visto Lo que ha hecho en torre De meterse ahí Cuando estaba muerta Por llevarse la kill Pues ya no me sorprende nada Lo bueno es que Vamos a pillar aquí bastante Se va a quedar con nuestro blue Tiro Yo me voy a quedar con esta Así que no tenemos problema Van uno por otro Yo pillo aquí el 5 Como digo Una partida complicadita Pero no os rayéis ¿Vale? Mientras vosotros Mientras leéis vuestro equipo Pues vosotros no vais Porque la rata esta de verdad Me parece Vamos Yo os lo digo en serio Que yo le juego a la rata siempre Pero desde el buffo de AP Me parece que está rota Porque es un campeón Que solo tiene que pillar un ítem Que encima no es ni mítico Que es el diente de Nashor Para volverse a Jesucristo A lo que mete no es ni normal ¿Vale? Perfecto Pues Podemos ir a por este Pero va a ser que Con esta vida mejor va a quedar Porque tengo 1400 pavos Así que vamos a ir a pillar AP Porque sea la vara Incesariamente grande No podemos O sea la vara explosiva Siempre la vemos vara Incesariamente grande Y es la explosiva La amarilla Vale Voy a intentar ir a top lane Porque como digo Mi línea que debería intentar Potenciar La bot lane no es Porque ya hemos visto Que no funcionan Así que cuidado compañero Porque no tiene nada de graga Así que lo más probable Que cuando haya graga para arriba ¿Qué es chavales? Es que vea No tiene campamentos Intenta hacer algo Es gang top lane O medio Así que no voy a hacerme esto yo Y iremos para arriba Aunque me gustaría pillar el 6 A ver si me deja Hacerme los golems Así que yo el 6 Y ya hacemos cosas Pero bueno Como veis Yo voy bien Aunque la kill esa Ha sido más misplay nuestro Por no pensar De que Claro A ver a Renekton Le va a tirar la panza Porque si lo hubiera puesto Por detrás de él A lo mejor se come el panzazo Renekton muere Pero yo lo mato Porque tengo la cosecha De hecho Tiremos bastantes Vamos a ir Directamente a gankear Que ya tenemos nivel 6 Le puedo pegar desde lejos A ver si la tía Si le tira Vale, nice Muere Tira la E Ahí está Tú tira la E Que te viene Mie también Vale, nice Vamos a pillar esto Vale Viene Fet Ya lo veo, lo veo, lo veo Aunque él se va, eh Vale Vamos a baitarlo todos los latos Así pierde tiempo Ahora volverá a venir A para acá Seguramente Vale Ha vuelto a venir Nos volvemos a ir Vamos a ser invisible Por si acaso O sea que nos vea Porque es un C De hecho sigue por ahí Está yo creo que No sabe si venir o no ¿Sabes? Está por ahí Pico pala Uno que te hace Se mete en torre Aquí está Vamos a intentar Gankear a Camille Porque encima Se ha hecho el dragón Y nos hacemos el heraldo Vamos a esperar a Camille La pillamos Y ya está Porque encima Este tío sigue en medio Vale Gun increíble De targentos Increíble Increíble Videojugación Bastante Vamos a intentar ir Que no nos vean, eh Vale, me metí muy pronto tú He flasheado que si no se va a morir igual Vale, a ver, me llevan los dos, eh Vale, me llevo un Camille Tenemos la cosecha también Vale, esperamos a la E Sí, 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 sí Me ha seguido demasiado rápido Bueno, pues Llevamos 5 kills Nuestro equipo un poquito bocho El problema es que se ha metido muy pronto y he flasheado Para ver si puedo salvarlo, pero qué va Perder el flasheado con la reta no me gusta nada, eh La verdad Pero bueno, lo bueno es que yo Vaqueo y vuelvo aquí arriba, eh Porque quiero pillar el heraldo Tal cual Vamos a vaquear y nos vamos a pillar el heraldo y terminamos Es que tengo vaquear porque tengo mucha pasta Eh, sí, voy a ir, pero es que tengo vaquear, compañero Tengo mucho dinero Este dinero necesita, eh, tiene un destino que es diente de Nashor Y encima la botas de CDR Va a tenerla ahí antes Como sabéis, podéis pillar la botas de velocidad de ataque Pero es que sinceramente Os recomiendo la de CDR Vale, porque me ha pasado partidas por estas botas De tenerla antes Y ese segundito de antes Pues ya, eh, compañero Madre mía, me está pegado Yo llego, eh Vale Hasta luego, compañero Y tú también te mueres, eh Vale, está muerto también No hace falta, está muerto, hijo Parece que también está muerto Madre mía, tú Aquí he pillado que flipas, eh Aquí ya Ha sido un bait, ¿no? Lo de Syndra ha sido el bait de bronce ese Que te quedas a FK Y dices tú, guau, chaval Buenísimo No sé ni cómo se han comido eso Vale, viene Real La ha matado la base No sé ni cómo Habrá fallado la R o lo que sea Porque si no me lo explico Con la ventaja que tenían, ¿sabes? Vale, pues era el dito Y yo creo que vamos a tirarlo En top lane, eh Para abrir ya Y que Renéctor se pueda mover Aunque en medio tampoco me se agrada Vamos a tirarle la... ¡No! Estoy tonto, tío Voy a tirar la lente Y acabo de pillar el Nashor, tío Pero estoy en mi mundo de Yupi En el cual... Yo qué sé Tenemos que venir aquí a 100% Porque voy a tirarle la dos sin querer Vale, esto lo vamos a tirar, eh Vale, tenemos ahora W Así como no me voy a pegar la torre ¡Hala! Y nos vamos Perfecto Y me está pingando el Real, ¿en serio? O sea, compañero, voy 7-1-3 Y me está pingando el Real Cuando le da la primera sangre Encima me pinguea Esto se ha de carry Tiene algún problema, eh De hecho voy a ir a la botina A ver si sigo impuseando Y me lo cargo, eh A la señorita hace Me encanta Te lo juro, me encanta Cuando estás haciendo cosas Y tú a de carry te pinguea Tenga que se vaya Porque todavía se muere contra el C Vale, a ver Vamos mal todos Menos yo y Renekton De hecho Renekton ha tirado Segunda torre con el Heraldo Está muy bien Bueno, a ver Literase A ver cómo está usted Buenas tardes ¡Oh, Dios! ¡No, me muero! Es real, mira por aquí Mira por aquí, es real Era broma Le deja las ganas, eh Eso va a pinguearme Si no me llega a pinguear Le dejo a la kill Pero por todo A mí no me pinga nadie El problema es que puede estar aquí el Pyke A ver Tengo aquí el trinque de este Aquí me voy a curar un poquito Pero con cuidado, eh El Pyke a lo mejor me la lía, eh Vale, con esto ya nos curamos lo suficiente Siempre, chavales Pensando peor Por si acaso Por ejemplo, ahí Si hubiéramos visto al Pyke Con el trinque de rojo Nos vamos y ya está Pero es que si no Con una R Me puede matar, eh Ya sabéis que Pyke Te pilla poca vida Te mata Y tú puedes llorarle a quien quieras Que te vas a morir Vale, recordad Maxear de segundas La W Porque aparte de Eh Me asustó Digo, está aquí Pues lo dejaste antes, eh Vale La Gragas ahí, eh Me ha dado miedo, eh Digo, yo que sé Recordad que podéis tirar la W Para dar visión Porque así no os metéis A los Yolos Y de hecho viene Gragas Para acá, cuidadito Porque a lo mejor No viene solo Eso me gustaría pegar al AC Tengo mucho daño, eh Aunque debería vaquear Porque tengo ya la corona En base Ahí está el Gragas Es que podríamos Podríamos pegarle Pero es que, claro Si le llega a meter Otro básico Yo creo que el habilito De la cosecha Se puede incluso haber muerto Es que está El problema es que Me mete la R Y como todavía no tengo la corona Me puede matar Pensad que te mete el combo Y te muere Que soy una de car Aunque Uh, está aquí, eh La R primera Ni se la ha pensado, eh Bueno, se muere Está muerto Está muerto, sí, sí Se ha cambiado el emote Y tú te mueres también A mí me sale worth it Bueno, a ver Ha pillado un shutdown Pero yo tengo la corona ya Así que Vale Métela y se muere El básico Métela, eh Ay, Dios mío, la lista Tenía el stun ahí, eh Escúchame La bowling de Kazajistán Me ha tocado a mí Vale Tenemos la coronita Vamos a ir directamente A por el rabadón Mira, se la lían, eh Uh, buena Vale, nice A ver si voy a llegar, eh Vale, a ver, chavales Yo llego Voy a hacer R de Rhea No se han ido a ningún lado Vamos a ir A ver si llegamos Yo creo que nos puedo matar a todos, eh Tengo la corona Ya voy a resistir bastante daño Es que la corona Te vuelve con la rata Prácticamente Como si fueras un semidioso Vale Está muerta Un basic más Vale, nice Ahora pegamos a Gragas Vale, se está muerto ya Le quería darle a eso Para no dárselo a la real, eh Por encima de un shutdown Cuidado Voy a dejar más kill, eh Uff Buena cosechita Uff Ojo que tengo 16 cosechas En 15 minutos, eh Bueno, en 16 justos Intentamos pillar Cosecha por minuto A ver, yo creo que vamos fuerte Para intentarlo El problema es que Hay que jugar muy A tope Pero como veis Es que de verdad Yo para mí Es que lo de la rata Me parece legal Te lo juro, eh Es que me parece O sea, eso de que pilles al tío Le metan las Las 6 cargas Y hace así Y se muere Y más que farm Me da súper bien De hecho soy el que más farm Bueno, no Pero vamos Que llevo 100 de farm ¿Sabes? En 16 minutos Que para ser jungla Para ser un jungla agresivo Que hagan que un montón No está mal De hecho estábamos en la mierda Y vamos 21-21 Yo llevo 11 kills Pero vamos 21-21 Está bastante guay Bastante nice Cuidarino Que puede venir este Con ganas de mambo Vale, a ver Si está el graga por aquí Vale Uh, está aquí, eh Vale Tira para allá Buenas tardes Graga me parece que está muerto, eh Sí, sí Buenas tardes, hijo Vale, cuidadito con el C Que está por aquí, eh Ay, Dios Cómo lo hemos echado, eh En plan Tira para allá Anda Si por si acaso intentaba Saltar para afuera Digo, no, no Tú te vas con el Néstor Y te pones a jugar con él Ahora con cuidadito, eh Aunque tengo la corona ya, eh Pero pasa que tengo 3.000 pavos De hecho podríamos posear esto, eh Imagina para que tire en medio ya Una vez Ya va 100 horas Vale, nice Esto lo tiramos ya, eh Vale, esto lo tiramos Es que no hay que quitar la corona ya Pero bueno Tenemos esto fuera Vamos a tapillarlos, eh Ahora no tengo la corona Tengo que jugar un poco más safe Vale Tengo los minions Que sin minions La paz también viene bien Correcto Vámonos Que no tengo nada ¿Qué haces, tío? Ay, miro, es real Escúchame Vale, va a salir bien Porque el resto Ni el otro se han metido De primeras Pero es en plan ¿Es un Yolor? ¿Un Yoler ese señor? Que flipas, eh Yolers, chavales Son estos que se metan A los Yolers No saben ni siquiera Lo que están haciendo Ya se ha llevado una doble Te lo juro De su casa está haciendo el real Madre mía, soy buenísimo Ya sabes Madre mía Cómo estoy carriando este día Pobre chaval Es que lo peor es que Lo peor es que perder, eh ¡Ay, Dios mío! Que se queda Pensaba que no, eso iba a ir Vale A ver, Ase Tú te vas o te quedas, ¿no? Te quedas ¡No! Tiene que haber esperado Quedar en el básico Quedarme quieto Mientras la veía Fallecer por el veneno Poco a poco Pero Tengo demasiado El último básico No se lo tiene que haber dado, eh Es que encima Con el smite rojo El combito que haces de daño Madre mía, señor Lo que mete Bueno Eh... A ver Podemos seguir puseando El problema es que pueden venir a por nosotros Voy a intentar buscar a la ASE De hecho voy a intentar hacer otra cosa Voy a hacer como que voy a medio Pero Vamos a intentar ir a por la ASE Que venga de base Voy a estar por ahí Vale Tira ya la Q Y debería aparecer Vale, mía El señor Está en top lane, tío Ah, qué asco Es que contra cualquier otro Seguramente no venga Solo Ella es la única que iba a ir sola Por aquí Para farmear Bueno, bueno Nada Vamos a vender Esto Vamos a pillar el zonía Falso Porque contra C Va de puta madre Y el contra Bueno, contra todos En sí El pike también le puedes joder A gragas también le puedes joder Porque se te tiran encima Así que vamos a intentar Hacernos eso Aparte quiero pillar el dragón Que son dragones de fuego Y eso con la rata Significa placer visual Más que nada Porque te da más daño Y cuanto más daño mejor Es que ahora hay movil gordísimo Le meto ya Le meto ya más de mil Al Al buffo ¿Verdad? Contra las caras ¿Algo así? Mira Ala Meto 900 de AP Y 200 de daño físico Recordar que Que no suelo hacer daño a AP Vale, también hace daño físico De hecho cuando aumentan la R Le hace más daño Porque como tiene un escalado De AP y de AD Aunque el de AD es menor Pero es un más daño Vale Y ahí Uy Ya lo Está muerto, eh Tíramelo que te das a los huevos No Menos tiene dado, eh A ver, a Toma La cosecha para mí De hecho cuando le quito al dragón Vale, le quito ya mil, eh Le quito ya mil al dragón O sea, significa que ahora mismo Hago 1800 con el maiz Como para robármelo, ¿sabes? O sea, es que ahora mismo hay un chogat Y si no tienes maiz Si no hay jungla No puedes robármelo Porque yo hago 1800 Un chogat te va a hacer Si tiene muchas cargas 1600 o por ahí Estamos hablando en este minuto Es que yo encima Luego voy a hacer más daño, eh Luego yo voy a hacer más de 1000 De hecho puedo hacerle incluso 1700 Al dragón y cosas Vale, está puseando la top lane Así que el pequeño se me va a tirar La bot lane ya Que ya es hora Mi bot lane, como os dais cuenta Es tan bueno que no ha tirado la top lane todavía Pero si pinguearlo Veas cómo sabe el tío, eh Cómo se aprendió el pingueo ¿Qué quiere meter el río Del chat de voz? No sabes lo loco Vale, el problema es que seguramente Venga a gragas Aunque yo creo que lo mato Si está solo A ver, está El problema es Zed Vale, Zed está ahí Vale, más No Si viene con Zed Me la puede intentar liar Vale, quitándome el escudo Pero los demás me dan igual Es que no puede hacérmelo Y no me grabas Vale, hijo Ay, Dios mío Espérate Hombre, espérate Espera, hijo Espera Ah, me muero No, por favor Esperando tirarlo para arriba Vamos a tirar la torre Es que con cuidado Que está el pike vivo, eh Mira cómo pigo a la torre, eh Cómo le pegamos Vale, nice Pues nos vamos a ir Vámonos aquí Por si el pike Pensé que ahora eso Que no nos vea Para que aquí ya no nos da igual Mira, estaba ahí, eh Venía para acá, eh Cómo venía Cómo venía El señorino Si llega a tener la corona Me quedo Porque con la corona lo mato Porque se motiva Y se en plan Hasta luego, buenas tardes Oh, menos mal Vale, pues A ver, el problema es que llevo La mitad de la skill de mi equipo El real ahora pilla kills De racaneo, básicamente Pero en plan que llevo la mitad, eh No significa Si me hacen focus aquí A mí, en mi equipo No me da mucha seguridad, la verdad Lo que pasa es que quiero pillar a carga Tú, que no te cargas la cosecha Como te he dicho Vamos a pillar a carga por minuto Putada No me ha visto Necesito Ahí, hijo Necesito una carga Estás ahí y tal A ver Por aquí, aquí, una carga No, tiene Hostia Espera, espérate Erre Pégale Se muere Se muere, se muere, se muere No No lo ves Ay, Dios mío Menos mal Un poquito de carga, chavales, eh Temos que terminar con la partida Con más Más cosechas Que minutos, eh Ahora mismo vamos 22 cosechas en 23 minutos Vamos mal Ay, mía Erre Es que Que se meta melee Erre al melee, chavales Lo va a matar Porque va a dar a gordo Pero es en plan Madre mía, señor Estoy sin pensar Madre mía Es que me tiene un carrito Que flipas Me va a pillar el Mejai Sé que más de uno dirá Sé, porque has hecho esto Vas a perder todas las cargas Lo sé Lo sé, chavales Pero tengo que pillarlo Lo tengo que pillar Por el poder De Grayskull Vale Pues, a ver Voy a entrar ya a medio Quiero pillar las cargas del Mejai Y las cosechas A ver si viene alguno El problema es que tiene El arco escudo, tío El arco escudo es que Te pide bastante daño O sea, te tengo que meter Todas las cargas Quédate Y va a irte ahí, hijo Por lo menos Ni va a irte a árboles ¡Hombre! Ahí me hago ¿Tiene la R todo el rato o qué? Hola No me mates, por favor, eh Uff Pensaba que tenía el Zony Y me he quedado quieto Esperando No tenía el Zony Bueno, pues Ya tenemos 24 cargas, ¿no? La prueba es que Dentro no me he ido 25 Tengo más Voy a curarme primero Y ahora buscamos Pero claro, si me cargo un par Ya tenemos más De hecho, va a salir el dragón, eh Cuidado con eso Ahora Meto ya demasiado, eh Cuidadín Le quitamos los wards Y deberíamos haberse Mira, por aquí hay uno Vale, nice Lo hemos quitado los dos Con lo cual Vamos a vaquear rápido Va a venir al dragón Porque no quiero dejarle al dragón Este dragón tiene que ser mío ya De hecho, me han venido 100%, eh Vale, pues Vamos a pillar la poción Tenemos ya 800 tapé 825 minutos Vamos a llegar a los 1000 tapé, yo creo, eh Porque voy a pillarme esto Y vender las botas Ya venderlas De hecho, por las botas Me dan Vale, 100 o 2000 de oro 600 me dan por las botas Vale, porque cuando tengamos 2000 de oro Pillamos, eh Voy, voy, voy Estoy viendo lo que le damos, eh Vale Hola, ¿qué tal, hijo? Si, si, pégame a mí Todo lo que tú quieras, hijo, mira ¡Ay, el Zonia! ¡No! Tío, era mío, loco Era mi cosecha Ahí estás tú Lo vuelve a meter, eh Me muere también esa, eh Me cago en el LR ¿Quieres parar? Tío, me quita las kills, tío Qué rabia Vale, vamos al Nashor Porque meto un montón Yo, vamos, que lo bajamos enseguida El problema es que si lo tanqueo Yo le meto menos Ya sabéis que quien tanquea al Nashor Hace menos daño Para evitar soleos De hecho, ¿cuánto le quitamos tanqueando? A ver, no lo puedo hacer solo Porque... Escúchame, eh 700, eh Tanqueando, eh Un poco más, 800 Casi 1000 tanqueando nosotros, eh Ya sin tanquear 1200, chavales Al Nashor 1200 al Nashor con la E Más la otra 2000 2000 de daño le hacemos al Nashor Vale, necesito cosechas Así que vamos a buscar palos A ver si podemos pillar alguno No matéis más, que son míos, eh No son míos, eh Venga Sí, sí Salta lo que tú quieras De hecho, mirad por esta torre ¿Cómo cae? Parece mentira ¡Uh! Cosecha ¡Ajá! Mía ¡Uh! Hostia, de C Voy a morir, pero tú te vas a venir conmigo Encima ha pillado cosecha Worthy Encima me lo he cargado yo ¡Hala! Tres kills, así por la cara Estoy allí, yo creo, eh Pues he terminado 29 En 27 minutos Al final, sí De hecho, voy a vender esto Y vamos a pillar ya Coño, me he equivocado Vale Ni tapar, eh ¡Uh! No tiene la vida, eh ¿Mata? No le queda nada para pillar, tío Sí tiran eso ¡Uh! Se murió Vale Bueno Eh... Mil Ya tenemos mil, eh Mil cincuenta y tres De AP Eso significa que le metan a una misma La E a un señor Y lo mismo explota No es que se muere Es que explota Mira, le ha hecho Le ha hecho todo el este, ¿sabes? Le ha hecho todo el baile El baile Madre mía, si quiero pillar a alguno Tengo mil de AP ya, eh Vale, mil de AP en menos de 20 minutos O sea, 30 minutos ¿Sabéis lo que es eso con la rata? O sea, es que GG O sea, prácticamente Lo enganchas y buenas tardes Que me han dado una postal El único que puedo dejarme un poco es Zed Porque tiene la Malmortius Y el Eclipse Es mucho escudo De hecho, podría incluso vender el Mejai Y pillar el tema de los escudos Para que tenga menos escudo Porque me tira un montón el daño de la ratilla Vale Esto es la E y lo mato, eh Ahí ven Ha hecho muy bien, eh El Zed Hay que reconocerlo Ha hecho muy bien ahí Vale, chavales Tengo 31 cargas Darme cargas, por favor No te das cargas El fight Ay, es que se me terminan invisibles, chavales Ah No, por favor, eh No, 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 no Ay Vale, 32 Una, Camille Vamos, eh Dame la 33 Mirar, eh Mirar Es como Mira mames sin mano Mira mames sin mirar Vale, pues 32 Si podemos pierder 34 cargas Y 27 kills, eh Para que veáis Luego dice que la rata Que no está fuerte Ni nada Me he acabado la de eso Que no Y eso que no he metido Todas las cargas Oh, quería que fuera mío Buenas, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Activar la campanita Y dadle un brazo de like Que siempre me da ilusión Así que nada, gente Deu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!